La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Aplausos! 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 ¡Ay, Sonia! ¡Este te desista! ¡Ay, Sonia! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Sonia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Sonia! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 My God La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Vamos a estar cantando de cuatro diferentes himnales. no es porque no existan los mismos signos en los cuatro gimnasios es que hay letras en cada uno de los gimnasios que yo me sé mejor y las que yo me aprendí es las que se queden en la mente y no las nuevas letras que van actualizando entonces por eso vamos a estar brincando de los cuatro gimnasios los cuatro gimnasios son el gimnasio que era el gimnasio que usábamos en todas las iglesias que tenían en algún momento la vida también está celebremos su gloria que les usamos nosotros aquí y entonces un gimnasio que cruzó mucho la iglesia rojita que se llama el nuevo gimnasio popular y también el gimnasio himnos de fe y alabanza pero comenzamos con un viernes canciones y si en algún momento ustedes ve que no se sabe el gimnasio hay muchos de estos signos no este que vamos a cantar este además tiene dos estrofas pero bueno son largas pero la mayoría de los signos que vamos a cantar tienen cuatro y cinco estrofas pero que vamos a cantar las cuatro y cinco estrofas completitas son para quince estrofas y en nuestra canción es alzada el señor que nos da una canción y a los chingados de Dios a la cruz que hay en el pecho de Dios que hagan traiendo la canción y los chingados de Dios a la plaza Trae el alma en su corazón, hoy en donde podrás sentar. Siempre tierra acá, viva el Señor de las naciones. Siempre tierra acá, viva el Señor de las naciones. Y los hombres vos, con la iglesia corazones. Sigo al Señor, bendito en paz siempre el Estado. De esta fuente de toda la voluntad, de esta vida la luz y el calor. Sobre la tierra, viva el Señor de las naciones. Sobre la tierra, viva el alma en su corazón. Y nuestro rato, el hombre me haré. Y nuestro rato, el hombre me haré. Vamos a Él, que Dios te creyó. Señor, bendito en paz. Amén. 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 Próximo, seis estropas Por lo regular, no me parece que aparecen tres Y siendo un himno tan reformado en sociología Es increíble que en el seminario bautista existen cuatro estropas Pero originalmente son seis estropas Lo vamos a ver Nunca, Dios mío, cesará mi labio De él es increíble que cantar tu gloria Hoy que no sé por ver tu amor invenso Grata de gloria ¿Cuándo te vive en una nación nuevo? ¿Dónde se trata, sino que no se cura? ¿Cuándo te hace? 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 Amén. Y este himno me recuerda de alguien que no está con nosotros en esta noche, pero lo debe estar cantando allá en el Cielo, que es Gonzalo Palomón. A Gonzalo le encantaba este himno. Amén. 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 Ustedes ven que yo parlo de tocar y que es justo mi buen en las manos. Ustedes siguen cantando. Right? A ver. Amén. 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 Amén.